Si usted en estas fiestas de la Guelaguetza aún no tiene definido un lugar a donde ir a disfrutar las tradiciones y gastronomía de Oaxaca, los locatarios del Mercado Porfirio Díaz de la Villa de Etla los esperan con los brazos abiertos con una variedad de productos hechos de la región. Seguir con esta tradición y que no cambie la tradición y el producto, porque el producto es 100% natural. Aquí no metemos de ese queso comercial, de ese queso que viene de fuera, porque ahorita hay muchos lados donde viene el producto, que es Chiapas, que es todo Puebla, que es Palomares, todo por ahí viene, el queso y el quesillo. Entre estos productos se encuentran el tradicional y legítimo quesillo, en todas sus variedades, así como el mole negro, rojo, chiles caseros, entre otros productos más, todo hecho artesanalmente. Hay queso botanero, hay queso con chapulines y hay el botanero, el requesón, que es botanero, antes ve que no había ese tipo de queso, nomás era normal, blanco, pues el requesón, simple. Y ahora no, porque ahora hacemos varias cosas con la leche. Les hacemos una cordial invitación a todo México, a todo el país, se puede decir, para que pasen a visitarnos, para que prueben nuestros productos de calidad y entonces ellos van a dar la última palabra. Los locatarios del mercado Porfirio Díaz auguran en esta temporada, la cual la consideran como una de las más importantes. Que sus vendas repunten hasta un 90%, pues el queso y el quesillo son los que tienen más demanda. Nosotros no ocupamos nada de maquinaria, es todo artesanal, lo elaboramos, lo elaboramos con leche de la región nada más. La manera como lo elaboramos es, tenemos unas tinas grandes y ahí ponemos la leche, la cuajamos, utilizamos cuajo, la cuajamos y ya estando lista la colamos, le quitamos todo el suero a la cuajada y lo dejamos reposar, la dejamos reposar como cinco horas y cuando ya la dejamos reposar cinco horas, entonces ya lo probamos para agarrar el punto del quesillo. Entonces ya tenemos tinas como estas, dejamos caer la masa, la cuajada, la dejamos caer, ya tenemos agua hirviendo y entonces empezamos a dejarle caer agua a la cuajada y empezamos a trabajar con la mano, con unas cucharas de madera y empezamos a majar, a majar, a majar, a majar, hasta que agarra esta consistencia y ya empezamos a estirar, hacemos las tiras. En esta temporada, pues como el 90%, o sea, es una temporada alta para nosotros. En este año esperamos mucho mejor la venta que los años anteriores, ahorita Oaxaca está tranquilo, hay mucho turismo, entonces esperamos una afluencia bastante buena para nuestro producto. Como estos productos, también encontrarán dulces regionales, pan, playudas, así como también podrán disfrutar de una rica nieve de frutas naturales, además de una exquisita y única barbacoa de borrego. Pues han estado mejor, han estado mejor anteriormente que ahora. El poder adquisitivo, pues claro, va disminuyendo y no, los precios suben y no alcanza el sueldo. Pues invitamos a todo, a todo el público que vengan, los visite, que conozca ETLA, si no lo conocen, que vengan a probar las nieves, la barbacoa, el pan, los dulces, que vengan a visitarnos, ¿verdad? Aquí los atendemos bien. La Villa de ETLA es uno de los 570 municipios de la entidad que se localiza en los valles centrales, a escasos 20 minutos de la capital oaxaqueña, en donde encontrarán un emblemático mercado con más de 100 años de antigüedad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.